Estuve trabajando en turismo en una estancia, me tomé realmente el gusto de guiar y trabajé con caballos, para llegar a la estancia eran siete horas en auto y dos días caballos, un lugar donde muy pocas personas han podido ir, vivir tres, cuatro meses sin conexión alguna, ni siquiera con tu familia, y ahí uno realmente aprecia la simplicidad de las cosas. El invierno, yo lo veo como fue en su inicio del parque en verano, hace como 20, 30 años, donde claro, había poca gente, la persona sí o sí se desconecta, allá estamos en la montaña, solo prácticamente. Es increíble. Puede ser días bonitos como puede ser días de frío, o de caminar sobre más de 30 centímetros de nieve con crampones y pasar frío, cansancio, pero disfrutar, ahí tú realmente ves lo que es sentirse en el campo. No necesitamos usar los crampones porque ahora están en algunos lugares, así es muy frío. ¡Ahhh! Yo me acuerdo cuando chico, cuando iba al colegio, salir de la ducha y llegar al colegio con el pelo congelado Pero nunca me acuerdo que yo haya pasado frío, que haya pasado hambre Porque mi mamá se preocupaba de que nosotros no sintiéramos eso Pero aparte de que no tengamos luz a veces, la cañería está congelada Camino al colegio, patinemos porque no se podía caminar Y eso era parte de estar en Patadonia El hecho de poder estar con un guía local, el poder explicarle cómo fue vivir, cómo es vivir Yo creo que la gente toma un valor agregado a eso Toma el peso que puede hacer estar en la región de Madallanes con un local donde les explique realmente lo que fue vivir, lo que es vivir en Patagonia No solamente contar de la historia, de la altura de las montañas Entender que con las personas que disfrutaron el momento en Patagonia Es la persona en la cual ellos pueden reflejarse también alguna vez en su vida Eso es lo que a mí me gusta que la gente entienda, valorar las cosas Por muy pequeñas que sean, marcan grandes diferencias